La señora Raquel luego, luego le dijo que le iba a hablar a usted. Hasta le habló por teléfono a su oficina, pero usted no estaba. ¿Y está seguro que no sabía de Aguirre? Pues no, porque don Daniel no se lo había dicho a ella. Y no se lo quiso decir. ¿Por qué? Porque, pues como me dijo don Daniel, si la señora Raquel no se iba a quedar callada, menos lo iba a hacer si sabía que cementado a Aguirre pues le había pagado a Mechita, señor. El doctor Plasencia me dijo que estaba yo anémica y muy nerviosa. Me recetó algunas medicinas, pero... tuve muchos problemas y la verdad no me cuidé, doctor. Sí, entiendo. Pero ahora es necesario que lo haga. Sí, sí, sí. ¿Y de lo otro? Precisamente por eso lo tiene que hacer. Cómplele estas medicinas. Y usted vaya mañana a verme. Sí, doctor. Gracias. Abajo está mi papá. Él le va a pagar. Gracias, doctor. Hasta luego. Con permiso. Pase. ¿Qué te dijo? ¿Qué tienes? Pues lo mismo que la vez pasada. Estoy embarazada, muerta. ¿De veras? Esta vez sí. Mechita es buena gente, patrón. De verdad. Y ese señor Aguirre le dijo que no iba a pasar nada. Que nada más le iban a pegar un susto a... pues a ustedes. Ay, según tú, entonces una mujer que trabaja en un lugar como ese es buena gente. Pero ella tenía unos días ahí, señor. Lo hizo para... para sacar dinero para el gravier que estaba enfermo. Pero ya se iba a salir. Sí, claro. Para trabajar por su cuenta, en otros lugares, en otros bares. No, patrón. ¿Cómo cree? Mechita no hace eso. Ahorita está trabajando lavando ropa ajena. La que la metió en ese cochino lugar fue la tal Julia. ¿Tú conoces a la tal Julia? No, pero sé que ella era culpable de todos los líos en que anda metida Mechita. ¿Cuál es líos? Pues eso de trabajar en el cabaret. Mira, Chucho. Estoy muy cansado de toda esta situación. Y quiero saber la verdad. Pues ya se la dije. No, no me la has dicho. Ni tú ni Mechita me han dicho la verdad nunca. Lo sé, yo me doy cuenta. Dile a tu amiga que si para mañana no habla claro, los voy a entregar a la policía. Y ellos sabrán cómo obligarla. Corazón de piedra, corazón. ¿A verlo? No. ¿Por qué? Porque no quiero que lo sepa nadie, a mí no sé. Me dijo papá que vino a verte y que te pidió el divorcio. Pues sí. ¿Te va a dar dinero? No. ¿Ni siquiera una pensión? Es su obligación y más ahora que estás esperando un hijo suyo. Marta, por favor, ya. Déjame hablar de eso, ¿quieres? Te pido que a nadie le digas que estoy esperando. ¿Ni siquiera a papá? Mucho menos a Maximiliano. ¿De acuerdo? Está bien. Entiéndeme, manita. Quiero irme de aquí, volver a Guadalajara y allá. Seguir como siempre. ¿Es cierto que estás esperando un bebé, mi amor? Bueno, nos lo dijo el doctor. ¿Nos? Sí. A Maximiliano llame. Estábamos en renta. Dijo que mañana te esperaba en su consultorio. Sí, papá. Dice que estás débil y que tienes que cuidarte mucho, comer bien. Nada de cansarte ni estar preocupado. ¿Y Max ya se fue? No, no, mi amor. Fue a un lugar aquí cerca a pedir que te traigan comida. ¿Pero por qué lloras, mi vida? Porque, porque no voy a poder librarme de él nunca, papá. Bueno, pues, a mí me parece un gesto amable. Ay, sí, amable. Solo podrás deshacerte de Max si Antonio te recibe nuevamente en su casa. Con lo del niño es casi seguro que te va a decir que sí. Bueno, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Que no tienen dignidad? ¿No tienen vergüenza? Sí, así. Tienes razón. No, papá. No tiene razón. Lo que pasa es que es un egoísta que solo piensa en su orgullo herido. Ni tú ni yo le importamos. Y menos ese pobre niño que está esperando. Con tal de no dar su brazo a torcer, es capaz de arrastrarlo a una vida miserable. Sin importarle de quién es hijo. Marta. Te juro que si le dices algo a Antonio... ¿Tú también estás de acuerdo con ella, papá? Yo pienso que tienes razón en muchas cosas, mi amor. Pero también te falta un poco de humildad. Bueno, Pablo, mañana nos vemos en la oficina. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Ay, ¿cómo has estado, Antonio? Bien. Me acabo de integrar de la novedad. Que te vas a divorciar. Pues sí. Ay, lo siento mucho. ¿De verdad lo sientes? Bueno, no. Me alegro. Porque la verdad nunca te debiste haber casado con esa mujer. Pues sí. ¿Ya cenaste? No. ¿Vamos a cenar afuera, mi amor? De acuerdo. Vamos. Bueno, pero me dejas un ratito en mi casa para cambiarme, ¿sí? Como tú quieras. Voy a comer. Vamos. Y ya. ¡Vamos. Now, vamos. Vamos.